En el Consejo Municipal de Arauca se llevó a cabo un debate sobre los kits nutricionales de las personas de la tercera edad en el municipio de Arauca, algunos abuelitos quieren que se les siga entregando los kits de mercado y otros los almuerzos calientes. Algunos concejales dieron a conocer su opinión sobre este programa. La idea es que esto es un programa social. Nosotros como concejales del municipio de Arauca debemos velar por el bienestar y los derechos fundamentales del adulto mayor. Nosotros no podemos coartarle el derecho a los adultos mayores del área rural que les entreguen un kit caliente porque nunca les van a llegar. Pero tampoco podemos coartarle ese derecho a los adultos mayores del área urbana que puedan ir a un sitio donde les den esa ración alimentaria caliente donde puedan llegar a comer su almuerzo. Por razones muy sencillas, esto es un kit para el adulto mayor y lo que hemos estado viendo es que la familia es la que está aprovechando todo esto y es solamente para el adulto mayor. Hay adultos mayores que viven en condiciones infrahumanas, hay adultos mayores que no tienen para el gas, hay adultos mayores que no tienen quien les cocine. Y yo no veo adultos mayores a superiores de 85, 86, 87 años de edad haciendo su almuerzo todos los días, viendo a ver si de pronto les ocurre un accidente casero y podemos ocasionar un daño mayor. Entonces yo sí estaría de acuerdo con que la Secretaría de Planeación de la mano con inclusión social y con todos los líderes de las asociaciones de los adultos mayores lleguen a un acuerdo y sea algo mixto. A los del área rural y a los del área urbana que puedan y quieran un kit alimentario se les senta que, pero los adultos mayores que no están en condiciones económicas de recibirlo para poder preparar su ración de comida diaria, se les siga llevando a los comedadores comunitarios. Para el concejal del Partido Liberal Colombiano, Fernando Corce, la Administración Municipal de Arauca debe seguir entregando los kits de mercado a cada longevo. Que se sigan repartiendo los kits de alimentario como se viene haciendo en la zona rural y en la zona urbana. Creo que es un mayor beneficio a mayor población y una invitación a que los mismos adultos mayores no se dejen manipular de algo otros avivatos que viven es del interés particular. El presidente del Consejo Municipal de Arauca abrió las puertas de la corporación para que todas las asociaciones y la Administración Municipal participara del debate. Un conversatorio con todos los gremios y las asociaciones del adulto mayor y la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Inclusión que es la que maneja estos temas de alimentación para los adultos mayores. Mi posición personal y escuchando el informe que muestra la Secretaría de Inclusión Social es que ahorita se le está entregando un kit alimenticio, un kit nutricional que compete un mercado y todas las calorías que exige un nutricionista como tal. Esto comprende una ficha técnica donde se les entrega tal cual dice allí. Manifiesta la Administración que desde que se viene entregando este kit nutricional se pudieron ampliar coberturas. Antes se llegaba alrededor de mil abuelos, a mil abuelitos. Ahora estamos llegando a mil ochocientos debido a que sale más económico el kit nutricional que la comida caliente. Hicimos un conversatorio donde se invitó a la comunidad, a los directamente implicados en este tema que son los adultos mayores para escuchar qué pensaba cada quien y efectivamente la mayoría, por decirlo así o casi todos, están de acuerdo en que se les sigue entregando el kit nutricional debido a que ahorita es más complejo acercarse donde anteriormente funcionaban como comedores. El presidente del Consejo Municipal de Arauco, Juan José Ramírez, fue claro y preciso y dijo que el Consejo no tiene competencia para decidir qué se les entrega a los abuelitos. Nosotros no somos competentes para decidir si se les sigue dando la comida caliente o el kit nutricional pero quisimos abrir este espacio a la comunidad de la Administración para ser garante y permitirle a toda la comunidad participar y que se tome una decisión de la cual la Administración es autónoma pero que sea una decisión donde prime el interés general y no el interés particular. Si bien es cierto, hay muchas cosas por mejorar, le hicimos muchas sugerencias a la Secretaría de Inclusión Social donde le solicitamos hacer una caracterización a esos 1.800 abuelos que reciben este beneficio y analizar cuáles de ellos en realidad sí necesitan esa comida caliente debido a diferentes circunstancias. Es decir, hay muchos abuelos de 80 o que superan los 85 años que no pueden prepararse su misma comida o definitivamente viven solos y no tienen quien les ayude a atenderlos. Esta fue una de las sugerencias que le hicimos para que hagan una caracterización en esa entrega casa a casa de estos kits nutricionales y estos abuelitos puedan ser atendidos de manera directa. El líder político aseguró que con la entrega de los kits de mercado se pudo aumentar la cobertura en esta población en la capital araucana. Sin embargo, pues ella aquí sí fue muy enfática y puntualizó mucho en que con darle la alimentación a la comida caliente a un abuelo cuesta alrededor de 360 mil pesos dándole el almuerzo todos los días durante 30 días y el kit nutricional, es decir, alcanza para 2.5 abuelos, es decir, que estamos ampliando una cobertura del 25% y eso es lo que pues me parece de suma importancia. Se pudo llegar a sectores rurales donde nunca los adultos mayores habían recibido una asistencia por parte del gobierno y se pudo ampliar esa cobertura en casi 500 abuelos que están recibiendo este beneficio. Entonces, el ejercicio que hicimos como presidente del consejo que les permití el ingreso para que pudieran participar es para que la comunidad sepa y realmente la administración tome la decisión que solicita la comunidad siempre y cuando prime el interés general y no el interés de unos cuantos que quieren aprovecharse de algunas situaciones para manipular estos procesos. La Administración Municipal de Arauca será la que tenga la última palabra en decidir si se sigue entregando los kits de mercados o se reactivan los almuerzos calientes.